De manera inmediata, frente a la notificación de seis casos positivos de Zika en la provincia de Chincha, focalizados básicamente en Pueblo Nuevo, rápidamente la iglesia, conjuntamente con la ejecutora Chincha, se han puesto en acción y lo que hemos hecho es desplazar a todo el equipo de la iglesia para el efecto de poder ver el tema de medicamentos, el tema de servicio, el tema de laboratorio, el tema de personal en general y hemos convocado a través de la ejecutora Chincha a las autoridades para formar el comité multisectorial frente al problema de Zika. Se instaló el día de hoy, cerca del mediodía, con presencia del alcalde provincial, la alcaldesa distrital, la prefectura, la fiscalía y autoridades y hemos tomado unos acuerdos que son importantes para el control de esta enfermedad. El alcalde provincial de Chincha se ha comprometido con un apoyo financiero para poder apoyar las labores de prevención y control de Zika. En el caso de la alcaldesa distrital, ella también ha dispuesto a través de su gestión el apoyo con una línea presupuestal también a la ejecutora Chincha para actividades de prevención y control de Zika. También está apoyando a través de estudiantes de ahí del pueblo nuevo que ayuden en la visita casa por casa para el efecto de la prevención y la promoción de la salud para el tema de Zika. La Fiscalía de Prevención y Delito está coordinando con el juez para el efecto de poder avanzar en el tema de casas renuentes, deshabitadas y evitar que estas, digamos, comprometan la eficacia de la fumigación. Lo que queremos es fumigar al 100% de viviendas en el caso de Puebla. Bueno, a la población de Chincha estamos actuando rápidamente con sus autoridades. Entonces, recordar que tanto dengue como Zika son transmitidas por la doctora ISGIPTI. La acción de control y prevención sigue siendo la misma. La fumigación espacial para controlar al mosquito en fase adulta, el control albario y por parte de la población también su colaboración, su compromiso. Recuerden ustedes el tapa-tapa y la balaba para el efecto de evitar que el mosquito anide en el depuesto de agua y también permitir, por supuesto, que los fumigadores entren a su homicidio o también hagan el control albario. Juntos venceremos el Zika. Juntos venceremos el Zika.